Hola, ¿qué tal? Muy buena noche, los saludo a Juan Beltrán con la acción deportiva. Arrancamos hablando de fútbol. Jugadores de último año de preparatoria de toda la región del Valle del Sur de Texas mostraron sus mejores habilidades en la cancha en un juego de estrellas. ¿Qué tal si nos vamos a las acciones? Este encuentro se jugó en la ciudad de Huéstaco con el marcador empatado a uno. Brandon Rangel recibe el pase en el área, se desmarca con elegancia, saca el bombazo con la cual le da la ventaja y la victoria de dos goles a uno a la escuadra del oeste. Muchas felicidades para los muchachos por el equipo dirigido por el entrenador de Edinburgh North, Elías Román. Mientras tanto en la USL, los toros jugaron su primer derbi tejano, se enfrentaron ante San Antonio FC, partido bastante cardíaco. Los toros ganaron con un gol al minuto 90, tres goles por dos. Mañana les tendremos el resumen completo de este partido. Mientras tanto en la Liga MX, el campeón Tigres se enfrentó ante Cruz Azul, ese sería Guignac. El francés saca ese disparo, un bombazo y un golazo con la cual Tigres gana tres goles por dos y elimina a cualquier posibilidad que tenía Cruz Azul de jugar en la Liga. Tigres es el último clasificado a la fiesta grande del fútbol mexicano. De esa forma le damos un repaso a los marcadores de esta jornada 17, la cual se está jugando en estos momentos. Morelia vence a Veracruz, dos goles a uno. Chivas vence a Santos, uno por cero. Como mencioné, Tigres vence a Cruz Azul, tres por cero. El resto de la jornada se está jugando en estos momentos. Para mañana hay dos partidos, América ante Pumas y Puebla ante Querétaro. Hablemos de fútbol. Esta tarde hubo actividad de post-temporada. Empezamos en San Juan, Osos ante Gladiadores en la quinta entrada. Mal lanzamiento por parte de Frank Cantú de PSJA. Andy Marroquín aprovecha y se roba la tercera base. Un batallero más tarde, John Michael Robertson hace suficiente contacto, con la cual remolca a Andy Marroquín. Pero quedaron cortos los Gladiadores y pierden el segundo encuentro de la serie. Cinco carreras por tres. En el 30 minutos más tarde, los Osos de PSJA ganaron el tercer encuentro por paliza. De 16 carreras por uno, con la cual avanzan a la siguiente ronda de la post-temporada. Mientras tanto, en Edinburgh los Bobcats recibieron a los Galgos. Los Bobcats con ventaja en la serie de uno por cero. El segundo encuentro fue dominado completamente por la defensiva de los Greyhounds. Ellos ganaron nueve carreras por tres. Pero 30 minutos más tarde, en el tercer encuentro, los Bobcats terminarían ganando. Y avanzan a la siguiente ronda de la post-temporada. Ganan la serie dos juegos a uno. Esto es lo que tengo en los deportes. Que pase muy buenas noches. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!